A ver, en esta primera imagen que tengo congelada, simplemente me voy a tomar un tiempo para explicar antes de nadar lo que vais a ver, ¿no? Lo que vais a ver. Y intentaré que sea dentro de un minuto porque es lo que he puesto para que la imagen esté congelada. Muy rápidamente. En esta acción le disparo al enemigo. Detrás de ese cactus que ves ahí aparecerá después de bajarse de una moto un enemigo al que le disparo con el AK y se ve claramente cómo le doy bastantes impactos incluso a través del cactus que yo no sé si en teoría con el tema de la penetración atravesarían las balas a través del cactus. Creo. Pero vamos, eso no lo tengo muy claro. La cosa es que le disparo y pasa lo siguiente. Observar un poco atentamente el vídeo y decirme si ese tío no lo he matado o no lo he matado. Venga ya, hombre. Tú me das a mí y yo a ti no. Cago en la puta. Que suerte tienes, coño. Que por tu parte el cactus, por la parte tuya el cactus es transparente, vamos, y lo atraviesa. Por la mía no. ¡Jo! Es que suerte, ¿no? ¡Jo! Es que suerte tienes, macho. Increíble. Increíble. Bueno, eso que acabáis de ver ahora mismo es mi reacción y digamos una grabación sacada de la partida que yo estaba haciendo. Una grabación de la partida y gracias a que estaba haciendo una grabación de la partida os puedo decir lo que os voy a decir. Porque, digamos que luego os voy a enseñar lo que se grabó de la Deascan cuando le di a que me grabara la Deascan con el NVIDIA Experience, que es con lo que grabo las partidas muchas veces. La mayoría. Vais a ver lo que graba de la Deascan y gracias a que tenía una grabación he podido sacar esta, digamos, Deascan grabada de la partida que yo estaba grabando. Porque si no, no hubierais visto nada. Fijaros, claramente, en la vida, sobre todo, como le quito, le termina de quitar el casco que lo tiene tocado y como, al final, su vida está totalmente a cero antes de matarme el anil. Y de la forma que me mata. Fijaros también, como me da dos tiros, uno bajo en la pierna y con el siguiente me revienta. ¡Pero si te he quitado la vida! ¡Si no tienes vida! Bueno, perdonad, perdonad ese pedazo de grito que he pegado ahí, que no lo he pegado ahora mismo grabando este vídeo de explicación, sino que esta era la reacción mía cuando, en directo cuando me mató. O sea, en directo, grabando directamente la partida en el momento ese, ¿no? Me cabreé bastante cuando vi la Deascan, porque yo es que se ve claramente cómo le he quitado, a este tío le he quitado la vida, le he quitado la vida, no tenía vida ninguna. Le reventé el casco que le voló, se ve perfectamente cómo se le queda sin casco, y le volé, y no tenía vida. Lo denuncié, por supuesto, claro que lo denuncié, por sospechas más que fundadas de que ese tío lleva mierda, algún tipo de hack que hace que su vida sea invencible, no muera. Que muera cuando, no sé cuándo morirá. Seguramente, además, ahora os voy a enseñar lo siguiente que vais a ver, van a ser las cámaras de la repetición, de la repetición sacada de, esta cámara ya es repetición, de la propia repetición de la partida, para confirmar las cosas. Y se confirma todo, vais a ver que se confirma absolutamente todo. Desde mi cámara, como me revienta, ahí tenéis la kill que hace este tío, si vais un poco para atrás, si repasáis el vídeo un poco para atrás, bueno, ahí lo estáis viendo también las muertes del tío este. Ahí tiene, una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta que me mata a mí, quedaban nueve. O sea que, nadie tiene que ganarse la partida, que ganarse la partida con, con cinco más otras, tres o cuatro kills más, o cinco, con ocho o nueve kills, tranquilamente. ¿Vale? Y luego veis, lo veis al tío jugar y es malo, pero malo, 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 porque le he estado viendo las demás kills. Y el tío se ve que es un paquete de mucho cuidado. Ahora, con sus ayudas y sus cosas, pues ahí lo tiene. Míralo, sin vida ninguna, que no tiene vida, ni casco, ni nada, y el tío se cura, más, más reventado de dos tiros, que me ha dado, porque, porque el primero se ha visto sangre. Y yo, yo luego ya no he visto más sangre, he visto uno abajo en la pierna que me ha dado. Esta es una vista, para que, para que veáis que yo llevaba casco y chaleco del dos, y enteritos, ¿eh? Enteritos, lo que pasa es que en la repetición no se ve, en la repetición mía no se ve porque, que no llevo casco ni llevo chaleco. En la del tío de, que me ha matado, si se ve que lleva casco, pero la he puesto para que veáis que yo llevaba casco y chaleco. ¿Veis como ha matado en la pierna? Además, desde todas las cámaras, se ve claramente que el disparo que me da, el único que me da, me da en la pierna. Y de los demás disparos, yo no sé qué coño hace, que me revienta. Y ya está, y eso es lo que quería comentaros, simplemente para dejar testimonios de que vaya tela pus con los putos chetos del copón. Yo estoy a punto, estoy a tres segundos de desinstalar el juego, de verdad, ¿eh? Qué coraje me ha dado. Venga, chicos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!